¿Cómo se ha hecho el arreglo de la ruta vieja? que han hecho las veredas primero que la calle, o sea que pusieron la carreta adelante de los bueyes, esa por una parte. La otra, lo que han hecho de ruta está mal diseñada porque así no fue el programa, que también estaba en el asador, cuando la secretaria Venteberre dijo que eran 1.020 metros y que empezaba del Olchano para allá una cuadra, que está marcado, y que terminaba prácticamente pasando la última lomada junto al cementerio. O sea que terminaba más o menos en el bajito de Cañadona que hay allá, pasando lo de Nebermuss. Bueno, cosa que ya no ha sido tan así, en este caso me parece que les hubiera quedado mucho más prolijo hacer primeramente una parte, o sea, del calle 25 de Agosto, como empezar hacia la parte del cementerio, haber terminado una parte y después ir acomodando para arreglar la otra parte. Pero nunca en la vida tenernos prácticamente cerca de un año y medio envuelto en la tierra, porque usted se puede mirar que acá hay tierra por todos lados, nos damos gasto a limpiar los muebles de una cosa y la otra. Aparte que estamos con una promesa hecha desde hace mucho, desde hace dos elecciones atrás, para hacer la parte de lo que es la calle La Valleja, desde Ruta 1 Nueva hasta las viviendas. En el día de ayer se ocasionó un gran problema que fue cerrar acá, que ya van cinco veces, que se les llena el pozo de agua ahí en la esquina, porque yo pienso que con los camiones que hay hoy en día y las máquinas que hay, no es para tener cinco veces. Está el tiempo feo, vamos a llenar el pozo antes que se vuelva otra vez, pero lo dejan faltando 20 o 30 centímetros, ese pozo se llena de agua, pero no un pozo de dos metros por medio de ancho, no, no. No, esto es un pozo que pasa un camión, pasa una máquina por el pozo que hay ahí, un ancho de 3 o 4 metros por un largo de 10 metros. Se llenó de agua, bueno, está. Lo dejan que el agua se asuma, que se vaya, o que se lo chupe la tierra, y después a los 10 o 15 días vienen de vuelta, sacan el balastro que ya echaron, vuelta otra vez a echar y nunca lo terminan de llenar y afirmar. Entonces yo pienso que no se debe cerrar ninguna calle en una punta, como fue ayer en el caso de Ruta 1, Viaje y La Valleja, y La Valleja contra las viviendas nuevas allá al final. Entonces hoy en día lo que precisamos son calles anchas. En 9 metros de calle, yo paro un ómnibus de un lado y Gustavo Fonte para un camión del otro lado de la locomería, ya no hay espacio al medio para pasar un ómnibus o un camión o cualquier. Lo único que pasa es un auto al medio. Y ayer lo que nos pasó con el ómnibus fue muy sencillo. Nosotros se nos había roto un ómnibus en el kilómetro 40, mandamos un camión a traerlo de cincha, y les pedía a los muchachos que estaban ahí que les pasaran una máquina, que ancharan un poquito, porque quedaba un metro y medio para pasar, que no pasaba ni un auto, ya les digo, no pasaba un auto. Entonces, no quisieron hacerlo. Traía el ómnibus del lado de Montavideo, lo hice entrar por la calle Graciada, después de la calle Campana, la calle Campana agarró hasta la calle Rodó, la calle Rodó subió para arriba, el camión fue del ómnibus de cincha. Entonces, cuando entró ahí, el camión quiso patinar, porque no podía subir el balastro. Entonces, le sacamos un poquito con una pala, para que pasara, con una pala casera nomás, mandé dos empleados acá que me hicieron el favor y sacaron un poco. Entonces, ¿qué pasaba? Sacó un poco, pasó la rueda del camión, pero la trompa, o sea el paragolpe de adelante, del ómnibus, iba a tocar el balastro. Entonces, yo no voy a estar abollando en el balastro ahí una cosa y la otra. Entonces, fue cuando los llamó a ustedes que vinieron, porque ya esto era un relajo. Dejamos el ómnibus fuera de la ruta, lo que habían hecho el bitumen, más o menos que la cola no llegara, por lo menos que dejáramos un metro entre la cola y el bitumen. Y ahí seguimos con los peones nuestros, sacando balastro. El camión, quiero decir, vacío, al tener que remontar el ómnibus, iba a patinar. Entonces, me voy a comer las cubiertas de gusto, peludeando en lo seco, nada más que porque no hay voluntad. Gracias. 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 Gracias.